Che, va la poche. Pape, ¿pomamos los churros, güey? Dame, pues. Bueno, mira, ¿qué pelea es? Pome los churros, güey. Eche. Eche. Eche, dijo Serapio. Eche. Eh. Es como... Eche. Está bonito este parque, está grande. Está bonito. Está bonito, podría... Parida. A correr, a caminar, eso. Y deja la vetea. La vetea, la vetea. ¿Ya, por aquí? La vetea, la vetea, la vetea, la vetea, la vetea... Bueno. ¿Con quién está? ¿Ah? ¿Con quién está? ¿Cómo es corajable? Sí. ¿Está, más? Ahí, más. Qué viste. ¿Y qué viste? ¿Y qué viste? Sí. me siento ahí en mi teofaco vieja, aborracha vieja aborracha mi compañera dijo que vieja paulida mierda mierda, gerenjena jejeje suerte chucho hombre no lo agarra, no lo alcanza no, no tengo que cargarle a los patos no, pues no se va usted no se va, es que fueron viernes no, si con nosotros fue a comprar se sale pero no hay duda va orinando por poquito por poquito cabalos que usted dijo mire maría ahí los patos mirá querés naranja ve hay que verlo a recuperarle una naranja ah hijo de la que el digue hijo de la que el digue estando a la par el montón mirá, que bruto estando el montón a la par el mismo ahí va el otro va el viernes una coca hubiera comprado era el tramea está más saludable el agua aquí no tiene cerca no, muy mal y porque hay cuantos patalones hasta arriba que va bájale la camisa sacarle la camisa sacarle la camisa ya lo van a verguer los patos ya lo van a verguer ya muy bien bye by la camisa